Buenos días, mi nombre es Camilo Giraldo, yo soy docente del programa de mecánica dental del Politécnico Cianco. Hoy voy a hacer una demostración de colado. El colado es un procedimiento muy importante dentro del laboratorio dental porque consiste en convertir reformas en cera a estructuras metálicas. Para eso estoy utilizando tres equipos. Un horno evaporador de cera en el cual metimos el anillo que es el molde que conserva la preforma en cera. Hace 40 minutos está precalentando porque debe alcanzar una temperatura de 900 a 950 grados. Voy a utilizar un soplete que funciona a base de gas y oxígeno para acelerar la combustión y lograr una temperatura de 1850 grados centígrados aproximadamente. Esto es para convertir el metal de sólido a líquido. Y tenemos una centrífuga, la cual por medio de fuerza, presión y velocidad me va a ayudar a inyectar el metal cuando esté líquido al anillo. Muy bien, vamos a proceder. Pero sin antes tener en cuenta las normas de bioseguridad. Vamos a tener entonces la bata, el godo, unas gafas oscuras, unos guantes, el tapabocas y unas pinzas. De esta manera procedemos a hacer el colado. Preparo entonces la combustión, inicialmente es gas, la acelero con oxígeno y vamos a fundir. Vamos a蛇ando, vamos a ver el reflejo. de esa manera terminamos el procedimiento de colado espero que les haya gustado recuerden que somos el Politécnico Sianco